No veo más Creo que si solo son esos dos Viste, está muy lejos Porque acá no hay nada, ¿verdad? No, acá no hay nada Ok Pues vámonos Uy Bien Uy Oh, un hongo Oh, dos hongos Bueno, nipex No puedo agarrar nada, chale ¿Qué es hasta? ¿Puedo agarrar esto? No Bestia Ok, pues voy a ir al azul Sí, al azul El azul está bien para ir No sé cómo voy a llegar Pero voy a ir Será lo mismo que en Este Breath of the Wild Veamos No No repararon Porque era así Y Picándolo varias veces a la ve Y Qué triste lo he reparado Golem ayudante Bueno, que se quede ayudando al volver Ok Vamos Me está gustando Está raro Pero al mismo tiempo Me está gustando Es algo No sé cómo Cómo decirlo Pero está chido Vamos Vamos a alzar la cabeza Que Mantenga ahí Nice Filetito Y hongos Perfecto Ok Ahí voy a ocupar Bien Vamos al azul Dije Será rápido Dije ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dije Nice Chile abrazador Esto es para cocinar Si pongo Esto Esto Y esto Esto más Con eso tengo Pero Pues También Nice Que Ya tengo resistencia al frío Durante Once Minutos Así que Quiero creer Que no me va a hacer daño Quiero creer No Pues no Perfecto Bien Por aquí Puedo subir Me imagino Sí No Ok Voy a tener que dar la vuelta Ey Yo conozco esto Salieron en el trailer Hola Ok Ok Ajá 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 Oh Oh Nice Bien Bien Gracias Bien, bien Dios mío Uno ya no puede hacer las cosas que quiere Utilizar este Ok, con este Chale, creo que sí se ha necesitado Ah, no, no Que me calle, dice Guau, eh Funciona muy bien Me gusta, me agrada No me gustó eso que quitaran lo de silbar y correr O sea, lo entiendo No lo llego a entender Pero Aún así no me gusta Creo que lo usé demasiadas veces como para Que no me guste De que se lo quiten de una Así se siente así feo Ok Eso por aquí Eso por aquí Bien Podría ir dando el dragón todavía Quiero A ver A conocer ese dragón Creo que me estoy perdiendo muchas cosas Pero Quiero llegar rápido al templo Bueno, no es un templo Es un Santuario Es un santuario, ¿no? Creo que sí Ya casi llego Hasta aquí arribita Bien No hay otra zona por donde Ok Dejate, maldito desgraciado Ok ¿Puedo agarrar algo o nada? Acá puedo agarrar algo o tampoco nada Ok Puse a seguir No sé qué fue eso Pero Va ¿Y qué se supone que hago yo con esto? No No, no me sirve para mucho eso Eh Quiero Quiero ver la forma de Subir ¿Cómo puedo subir? ¿Por acá hay camino? No, no hay camino Ok Voy a hacer Esto Nice ¿Por qué no? Así Viendo Viendo No se me ocurre Cómo subir Lo bueno es que voy a tener más tiempo para Intentar buscar el camino Supongo que por aquí no es entonces Tendré que buscar por donde sí Está curioso en el camino Está curioso en el camino Por aquí Pero Pues parece que no ¿Sabes que puedo ir por enfrente? O sea Por acá Sí, sí Sería un Milagraso Ok Ok Una flecha Nice Otra flecha Una manzana No me sirve Oh Hay cosas Allí hay cosas No sé qué son Pero hay cosas ¿Qué es eso? ¿Cuál? Ay no 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 Ay no ¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecer eso? Ok Se me acaba de ocurrir algo Pero No sé si llegué Bueno De hecho Creo que ni llego ¿Lo agarras? No 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 llego Bestia Oye ¿Las cajas las puedo agarrar? Eso no me fijé Ah pues sí ¿Topar una sola flecha? ¿Es en serio? Otra flecha Bueno Son más flechas Ok Ya se me va a acabar el tiempo Y no he hecho nada No Ok Estoy demasiado tonto De momento Es que no se me ocurre El cómo llegar allá Ay Tengo tiempo Ok Vuelve a ir A donde estaba Y pues ver ¿Qué más puedo hacer? Puedo notar piedras Pero ¿Para qué me sirve? Ok No le veo la utilidad Al levantar piedras O al menos no de momento Sube por aquí Sube por aquí Sube más Echa un poco más O sea Hasta aquí voy bien Pero ya de aquí ¿Para dónde voy? Ay no me gusta tener hipo Como de ok Hasta aquí estoy bien Pero y de aquí ¿Ahora dónde voy? ¿Para qué me sirve? 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 Pues no Que estoy aquí Y estoy aquí Bestia No sé como regresarme Ni como avanzar Y me estoy quedando sin ideas Cosas que pasan creo Supongo Creo que este No tenía que haber ido Al principio Bueno un palo de madera Uy Ok Bien ¿Dónde estoy? Estoy en No sé dónde estoy La verdad ¿Para qué me voy a engañar? No sé dónde estoy Bien 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 El de 10 minutos Ok Puedo bajar por acá Pues que no Pero por aquí Creo que tampoco Creo que me algo Daño Pero aquí ya no No soy God Ok Voy entonces al rojo Ya entendí Azul todavía no No caerse tampoco Buenas noches Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? DJ5563 ¿Cómo te va tu día? ¿O tu noche? ¿Cómo te va tu día? 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 ¡Gracias!